O sea, bienvenidos a un nuevo video recién Primero que nada, muchas gracias a los que se han suscrito al canal Ya somos 227 suscriptores Ojalá y sigamos creciendo más Eso sí, con el tiempo Bueno, pues con el tiempo, todo lo bueno Viene su tiempo En esta ocasión me he relacionado a uno que se llama Tres videos no topados sensibles Lo cual es muy estupido Porque ya después se escucha Bueno, no soy como muy sensible Con tots, pelos y con pelicos y todo eso Bueno, ya Sin más demoras, comencemos Y antes de comenzar No necesito lo que vean este video Ya sea la mañana, día, tarde o noche No necesito lo que lo vean Pásensela bien Recuerden que Que si no les va a venir un día En algún momento Les va a ir muy bien cualquier día de esta semana La otra o así Traten de pasársela bien Y ahora sí, comencemos Ahora Lo que vas a ver a continuación No es un top Son tres grabaciones Tan breves Que no meritan su propio video Pero No te confundas La gente suele desinteresarse Y olvidar en gran detalle El 95% de las películas que mira Estos videos en cambio Tienen la potestad de quedarse por largo rato en tu cabeza Sobre todo esta noche Antes de ir A dormir Y yo haciendo el otro día No existe gran detalle sobre esta grabación Solo que la tomó una tal Jacky Pero ese probablemente Ni siquiera sea el nombre de usuario completo Un detalle importante Un detalle importante Ella es de México Porque probablemente Porque probablemente Haya grabado Otros videos La historia es así Pero Sin robarse nada Aterrada Dejó Dos teléfonos Grabando Desde distintos Ángulos Ahora Imagínense Vivir a solas Sin ruidos Y nada De esas cosas Pero que te estén Entormentando Bueno O sea Lo de luego Lo de menos O también Pero sí Que de repente Te aparezcan Tus pertenencias En otras partes Ahí sí Ya está más Caño El que colocó Acá Captó algo interesante A ver Pues eso podría ser Un mal funcionamiento De la luz Simplemente No podría Este ¿Cómo se dice? Te explico Como algo paranormal Y ahí me caía en la boca No, pues sí Si es algo paranormal Que se abre la puerta Uy Visto sin contexto No parece mucho Pero imagínate No saber quién es esta persona O Qué es Ya A ver A ver Ese no es una persona Que se te aparezca Así Tal vez te pede Toma tu tiempo Para Quitarte Y toma tiempo Pero A mi mente A mí me iba a pasar Yo sí Me voy con Quien sea Pero que no Que no estoy presente Si da miedo A ver Y asegura Con vehemencia No tener idea Afirmó Que hubo una denuncia Infructífera Ante la policía Que un comisario Vio la versión Sin editar De este video Y que desde entonces Se fue a vivir Con sus padres Ahí está Que se vaya Pero no vuelve A ese lugar Dios Que Que se quiera quedar Ahí porque no se quiera O no Le afecta esas cosas Ocurrió durante Una inspección Nocturna No se sabe Si el señor Fernando Víctor Olli Solo subió El video O si más bien Lo tomó Y es un inspector O Como mínimo Acompañaba A unos inspectores El motivo Llevaban rato Escuchando ruidos Extraños En el andén Donde descansan Los trenes A ver Esto no es un top Pero si lo fuera Yo sí pongo Hasta ahorita Primero Pues como El que me dio Susto ¿Qué pasó? Ahí no me contesto ¿Qué pasó? El señor Fernando Víctor No quiere Meterse En problemas Por lo cual No volvió A manifestarse Acá existe Una confusión Por el final Del video Hay quienes Creen Dada las señales Que hace Con la linterna Que se dio Cuenta De esto Y trataba De alertar A los otros No se supone Que alguien Pueda abrir Las puertas De los vagones Mientras Estos Permanecen Cerrados Este video Es real Y se considera Un auténtico Misterio Este video Es real Y se considera Un auténtico Misterio A ver Gente Que prefieren Que este Bueno yo Ahí Ahí todavía Pues todavía Digo Bueno La entidad Está en el tren Y así se manifiesta Otra parte Pues Ya ni modo Pero Son en los trenes No en el lugar Donde vives Bueno Hay que Hay que seguir Hasta ahorita El primero Sigue siendo El que da más miedo O sea Por la evidencia Es como se muestra De fuerte Es cierto Hay que tomar Con mucha precaución Ciertos videos Que nos ofrecen Entre comillas Lo Inusitado Porque A pesar de que Hay mucha gente Que para variar Los graba Con buena voluntad Lo cierto Es que existen Errores De cámara Que nos pueden hacer Creer Que lo que filmaron Es algo inaudito Cuando en realidad Existe una explicación Razonable Ah pues Se puede mirar O algo así Sin embargo Hay otro tipo De metrajes Que causan Debates En la comunidad Hay quienes Dicen por ejemplo Que es un Error de grabación Pero también Hay quienes Afirman Por su lado Otra cosa ¿Cuál es el caso? Que veremos A continuación Tú Analízalo Y Si sabes De cámaras Por favor Ofrece Tu propia Conclusión A ver Está la cámara Grabando Pero hay que Pasar ¿Qué es? ¿Y eso qué es? ¿Qué opinas? ¿Qué produjo esto? Se ve claramente dos figuras caminando una al lado de la otra Sea como sea El siguiente video Tomado hace años Hizo que la usuaria Billy Golf Se mudara de casa Sería una auténtica lástima Que lo haya hecho Por un error Por un error de cámara Bueno pero Habrá sido eso A ver a ver a ver No hay que estar No hay que estar Ah pues Esto Ay que es eso A ver A ver Si Anos antes Si el video te gustó Apreciaría Y significaría mucho para mi Que le dieras pulgar arriba Dele pulgar Suscribirse al canal De los anos antes Ay No habrá de bromas O sea Yo soy un paranoval No en Dios Porque eso necesitaba A fuerza en fuerza Verlo Si o no Si o si Bueno si es un debate aparte Otro Tema Pero hay en mi mente Sobre Ese ya no sería Un error de cámara Que es como que O al menos Que vivió con la persona Y que la persona Se le deforme Ahí está Pero el primero Hay La velocidad Con la que se movió Y todavía así Con Como se veía O sea No hay mentes Bueno Eso es todo Por ahora Por el momento Ay gracias por ver Este Ay por el todo Que sigo Si me asustó Así que Tengo en la mañana Día tarde o noche De una cibra Que va en este video Cuídense Y Pásele a bien Y Pero Es que si me asustó Ya está Me dio Por ello Y Tengo un buen Así que Una buena semana Adiós Tengo un buen De una cibra Llegó Eso es todo Tengo un buen Y Tengo un buen Tengo un buen Tengo un buen